Abre tus ojos suavemente a un nuevo día de paz, de amor y de crecimiento. Prepárate para una nueva meditación y para integrar nuevamente un nuevo concepto y una nueva cara del amor en tu día y en tu meditación y sobre todo en tu crecimiento interior. Estamos en el día 24 del mes 5, meditaciones diarias en este mes sobre el amor. Soy Connie Garrido, te doy la bienvenida a esta nueva meditación, a tus meditaciones diarias. Vete preparando, ya sabes cuál es la postura que más te acomoda y ya sabes que la postura ayuda a tu concentración. Acomoda tu espacio, llena de luz este momento, trayendo paz y armonía a tu momento presente. Da un espacio especial a tus meditaciones durante tu día. Son momentos en que estás quitando el espacio al estrés. Estás subiendo tu vibración. Estás ampliando tu conciencia. Comienza con tu respiración. Con tu ejercicio de pranayama o control de la respiración. Toma aire. Llévalo hasta tu estómago. Haz una pausa. Retén. Y expulsa, expulsa cualquier desarmonía. La respiración es la piedra angular de la meditación. Su poder es infinito. Te permite cambiar tu estado de ánimo, mejorar tu salud, traer paz y calma a tu cuerpo y a tu mente. Una respiración correcta puede incluso salvarte la vida. Conforme vas tomando respiraciones, vas observando las sensaciones de tu cuerpo. Y vas soltando, vas relajando poco a poco cada parte de tu cuerpo. Poco a poco te preparas para otra respiración. Suave, profunda y consciente. Toma aire. Llévalo a cada rincón de tu cuerpo. Retén un momento y suelta. Si estás muy inquieto o muy inquieta en algunos días de tu meditación, Puedes visualizar paisajes, los paisajes que más te agraden. Puedes visualizar paisajes blancos de nieve, lagos cristalinos, mares en calma y en tranquilidad, pequeñas fuentes suaves, hermosos bosques con la luz del sol colándose entre sus ramas. Cualquier paisaje que te sea agradable. Incluso recuerdos familiares, imágenes de gente que amas y que trae paz a tu vida. Y una vez que logras concentrarte, vuelve a tu ejercicio de meditación. Toma otra respiración, poco a poco, suavemente. El amor y la empatía implican saber ponerse en el lugar del otro. Eso exige una gran cuota de inteligencia emocional. Interioriza hoy este concepto. Trabaja el amor y la empatía al ponerte en el lugar de otros, al saber qué están sintiendo los otros, al ser observador, observadora, analítico y sentir qué sienten los otros. Para ello, como nos dice esta frase, se exige una gran cuota de inteligencia emocional que tú puedes ir trabajando para lograr este amor y esta empatía. El saberte poner en el lugar de los otros requiere de una gran cuota de amor. Es cuando amas a tus semejantes y observas la chispa del Creador en cada uno de ellos. La chispa del Creador en cada uno de ellos. La chispa del Creador en cada uno de ellos. Poco a poco vas sintiendo dentro de ti esta sensación de amor y esta capacidad de empatía y observas cómo puedes empezar a ponerte en el lugar de los otros. Puedes percibir sus sensaciones. Puedes percibir sus emociones. Puedes ser infinitamente tolerante con los demás, puesto que el ser tolerante con los demás es ser tolerante contigo mismo. porque todos los demás son un reflejo de ti mismo. Puedes percibir sus emociones. a tu alrededor conservando esta armonía y esta calma poco a poco te preparas para tomar una respiración y al terminar abres tus ojos suave muy suavemente si deseas continuar un rato más puedes hacerlo perfectamente solo recuerda al final tomar una respiración y permanecer en quietud unos momentos antes de incorporarte y de continuar con tus rutinas diarias dar gracias y esbozar una hermosa sonrisa por el resto de tu día gracias nos vemos mañana para otro momento de paz de relajamiento y de alta vibración hermoso día para ti namasté no 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 Gracias por ver el video.